¿Qué es el reflujo ácido? El reflujo ácido, también conocido como reflujo gastroesofágico, RGE, es una condición común caracterizada por el flujo hacia atrás del contenido del estómago y ácido hacia el esófago, el tubo que lleva los alimentos desde la boca hasta el estómago. Este reflujo puede irritar o dañar el esófago, lo que provoca síntomas como dolor en el pecho después de comer, regurgitación, dificultad para tragar y sensación de un bulto en la garganta. Si bien el reflujo ácido ocasional ocurre en la mayoría de las personas, si sucede más de unas pocas veces por semana, puede considerarse crónico y diagnosticarse como enfermedad por reflujo gastroesofágico, RGE. La RGE es una condición prevalente que puede afectar a cualquier persona, con factores de riesgo que incluyen el embarazo, la obesidad, el tabaquismo y el uso de ciertos medicamentos. Para controlar los síntomas del reflujo ácido, hay varios remedios caseros, como evitar alimentos desencadenantes, usar medicamentos de venta libre como antiácidos e inhibidores de H2 para controlar los niveles de ácido estomacal e implementar cambios en el estilo de vida, como elevar la cabeza de la cama mientras se duerme y evitar comer tarde por la noche. La causa subyacente del reflujo ácido a menudo está relacionada con un esfínter esofágico inferior, EI, debilitado, una válvula muscular en la parte inferior del esófago, que puede no cerrarse correctamente, permitiendo que el contenido del estómago fluya de nuevo hacia el esófago y la garganta. Signos del reflujo ácido. Cuando tienes reflujo ácido, es posible que sientas una sensación de ardor en el pecho, justo detrás del esternón. Esta sensación de ardor tiende a empeorar cuando te acuestas, ya que es más fácil para el ácido volver a subir por tu garganta. También puedes sentir como si hubiera un bulto en la garganta y a veces los fluidos estomacales y los alimentos con sabor agrio pueden regresar a tu boca. Estos ácidos pueden causar inflamación, dificultando tragar, lo que lleva a un dolor de garganta y acumulación de mucosidad al despertar, lo que podría hacerte aclarar la garganta o toser mucho. Los estudios muestran que el reflujo ácido ocurre cuando el nivel de acidez en tu estómago no está bien. Normalmente, el ácido estomacal es muy ácido, entre 1 a 3 en la escala de pH. Pero si se vuelve menos ácido, alrededor de 4 o más, la válvula en la parte inferior de tu esófago puede aflojarse, permitiendo que el ácido refluya hacia tu tubo digestivo. Si no se trata, el reflujo ácido, HERD, puede provocar úlceras, daño y tejido cicatricial en tu tubo digestivo, dificultando la deglución adecuada e incluso aumentando el riesgo de cáncer de garganta. Tomar medicamentos antiácidos puede proporcionar alivio temporal, pero pueden empeorar el problema con el tiempo al neutralizar el ácido estomacal, que es esencial para la digestión. En el video de hoy, discutiremos 5 vitaminas, incluidos minerales, hierbas y sustancias naturales, que pueden ayudar a detener el reflujo ácido restaurando el pH normal de tu estómago. También aprenderás sobre cambios simples en el estilo de vida que pueden abordar la causa raíz del problema. Un recordatorio amistoso, este video está destinado únicamente con fines educativos. Si tienes alguna preocupación médica, te recomendamos encarecidamente que busques consejo personalizado de tus profesionales de la salud. 1. Vitamina B12. La vitamina B12 es crucial para la salud digestiva y puede brindar varios beneficios para aquellos que sufren de reflujo ácido. Primero, ¿qué es la vitamina B12 y cómo puede ayudar con el reflujo ácido? La vitamina B12 es esencial para mantener saludable el revestimiento del estómago y el esófago. Ayuda a producir células rojas de la sangre y también es crucial para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Cuando tenemos niveles suficientes de vitamina B12, nuestro sistema digestivo funciona mejor y es menos probable que experimentemos síntomas de reflujo ácido. ¿Dónde puedes encontrar la vitamina B12 en tu dieta? Bueno, los alimentos ricos en vitamina B12 incluyen carne de res, pescado, pollo, huevos y productos lácteos como la leche y el queso. Para aquellos que siguen una dieta vegetariana o vegana, también pueden obtener vitamina B12 de alimentos fortificados como cereales y bebidas no lácteas. Ahora, hablemos de algunos números y datos importantes. Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud en 2018, se recomienda que los adultos mayores de 50 años consuman al menos 2.4 microgramos MSG de vitamina B12 al día para mantener una buena salud. Esto se puede lograr fácilmente al incluir alimentos ricos en vitamina B12 en tu dieta diaria. Además, es posible que desees considerar la forma en que preparas los alimentos ricos en vitamina B12, ya que freír o cocinar en exceso puede reducir el contenido de esta vitamina en los alimentos. Y a continuación, vamos a hablar sobre un mineral, aunque no se considera una vitamina, aún así lo mencionaré porque sus beneficios son muy importantes. 2. Magnesio. El magnesio es un mineral esencial que desempeña un papel fundamental en numerosas funciones corporales, incluida la digestión. En el caso del reflujo ácido, el magnesio puede ser de gran ayuda por varias razones. En primer lugar, ayuda a relajar los músculos, incluido el esfínter esofágico inferior, EI, que es la válvula encargada de evitar que el ácido del estómago suba hacia el esófago. Al mantener el EI funcionando adecuadamente, el magnesio puede prevenir el reflujo ácido. Además, el magnesio puede neutralizar el ácido estomacal, especialmente en forma de hidróxido de magnesio, lo que proporciona alivio del ardor de estómago y otros síntomas del reflujo ácido. También posee propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la irritación e inflamación en el esófago causada por el reflujo ácido. Puedes aumentar tu ingesta de magnesio consumiendo alimentos ricos en este mineral, como verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, cereales integrales y legumbres. Es importante asegurarse de cumplir con la ingesta diaria recomendada de magnesio, que varía según la edad y el género, para evitar problemas gastrointestinales. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition en 2012 trató a los participantes con 500 miligramos de óxido de magnesio al día durante cuatro semanas. Esto condujo a mejoras significativas en los síntomas en comparación con un grupo de control. Si bien el magnesio puede ser beneficioso para el reflujo ácido, es esencial no consumir demasiado, ya que la ingesta excesiva puede causar diarrea u otros problemas gastrointestinales. 3. Zinc. Estás cansado de esa sensación de ardor en el pecho, el zinc podría ser la solución que estás buscando. El zinc es un mineral poderoso que puede ayudar a aliviar el reflujo ácido y mejorar su salud digestiva general. Beneficios del zinc. Cura el intestino. El zinc juega un papel crucial en la reparación y el mantenimiento del revestimiento del tracto digestivo, lo que puede ayudar a reducir la inflamación y la irritación causadas por el reflujo ácido. Regula el ácido del estómago. El zinc ayuda a regular la producción de ácido del estómago, asegurando que se mantenga en el nivel adecuado para ayudar a la digestión sin causar molestias. Aumenta la inmunidad. El zinc es esencial para un sistema inmunológico saludable y lo ayuda a combatir infecciones que pueden exacerbar los síntomas del reflujo ácido. Alimentos ricos en zinc. Incluya estos alimentos ricos en zinc en su dieta para aumentar naturalmente su ingesta. Ostras. Seis ostras medianas aportan alrededor de 32 miligramos de zinc. Carne de res. Tres onzas de carne de res pueden proporcionar aproximadamente 7 miligramos de zinc. Semillas de calabaza. Solo una onza de semillas de calabaza contiene aproximadamente 2 miligramos de zinc. Garbanzos. Una taza de garbanzos cocidos ofrece alrededor de 2,5 miligramos de zinc. Yogur. Una ración de yogur puede aportar aproximadamente un miligramo de zinc. Un estudio publicado en el Journal of Gastroenterology and Hepatology en 2019, encontró que la suplementación con zinc ayudó a reducir la gravedad de los síntomas del reflujo ácido en adultos mayores de 50 años. Los participantes que tomaron suplementos de zinc informaron menos casos de acidez estomacal y regurgitación en comparación con los que no lo hicieron. Para los adultos mayores de 50 años, la ingesta diaria recomendada de zinc es de alrededor de 11 miligramos para los hombres y 8 miligramos para las mujeres. Sin embargo, es esencial consultar con su proveedor de atención médica antes de comenzar cualquier nuevo régimen de suplementos, ya que las necesidades individuales pueden variar. Si bien el zinc puede ser beneficioso para controlar el reflujo ácido, es fundamental no exceder la ingesta diaria recomendada, ya que una ingesta excesiva de zinc puede provocar efectos adversos para la salud. Además, los suplementos de zinc deben tomarse con alimentos para maximizar la absorción y minimizar el riesgo de malestar estomacal. A continuación, hablemos de una especie. Es una elección increíblemente perfecta y completamente natural. 4. Jengibre. El reflujo ácido puede ser muy doloroso e incómodo, especialmente cuando estás tratando de dormir por la noche y el dolor te mantiene despierto. Para una solución rápida, cada vez que sientas acidez estomacal, considera masticar una rodaja fresca de raíz de jengibre. La raíz de jengibre contiene poderosos compuestos fenólicos que calman los tejidos de tu tubo digestivo y revestimiento estomacal para aliviar la inflamación causada por el ácido. De hecho, el jengibre ha sido utilizado durante miles de años por su capacidad para calmar y curar la irritación gastrointestinal, la náusea, el reflujo ácido y la indigestión. Si lo deseas, puedes conseguir cápsulas de polvo de jengibre seco y tomar de uno a dos después de una comida para ayudar a prevenir el reflujo ácido. También recomiendo quitar la cáscara del jengibre fresco y rayarlo en tus ensaladas, salteados o hacer una bebida picante con hielo y agua fría. 5. Probióticos. Los probióticos son organismos diminutos que residen en tu intestino grueso y desempeñan un papel crucial en la digestión de tu comida. Incluso producen neurotransmisores como la acetilcolina, formando lo que llamamos el eje intestino-cerebro o el segundo cerebro de tu intestino. Al generar acetilcolina, estos microbios ayudan a estimular los nervios responsables de controlar la apertura y el cierre de la válvula al sobre tu estómago. Esta válvula se abre cuando comes y se cierra cuando terminas, asegurando una digestión adecuada. Tener una abundancia de estos microbios amigables en tu intestino puede reducir la probabilidad de experimentar reflujo ácido, indigestión, úlceras, gastritis, SII, SIBO y enfermedades autoinmunes. Desafortunadamente, muchas personas carecen de suficientes bacterias amigables debido a factores como los medicamentos antibióticos, los medicamentos, los edulcorantes artificiales y los alimentos chatarra, que pueden desequilibrar la balanza. Para abordar este desequilibrio, incorpora alimentos fermentados como el kimchi, la chucrut, el kéfir y los pepinillos en tu dieta regularmente. Estos alimentos son ricos en probióticos que pueden ayudar a sanar tu sistema digestivo y mejorar la salud en general. Además, puedes optar por suplementos probióticos líquidos que puedes mezclar en un vaso de agua para un impulso rápido a tu microbioma. Así que, manteniendo un equilibrio saludable de probióticos a través de la dieta y los suplementos, puedes combatir naturalmente el reflujo ácido y promover una mejor salud digestiva. 6. Vitamina D. La vitamina D es súper importante para mantener nuestros cuerpos saludables, especialmente a medida que envejecemos. Una gran cosa acerca de ella es que puede ayudar con el reflujo ácido, que es cuando sientes esa sensación de ardor en el pecho después de comer. Estudios de 2015 encontraron que las personas que tenían niveles más altos de vitamina D tenían menos probabilidades de experimentar reflujo ácido. Eso se debe a que la vitamina D ayuda a fortalecer los músculos que mantienen el ácido estomacal en el estómago donde pertenece. Entonces, ¿cuánta vitamina D necesitas? Bueno, los expertos recomiendan alrededor de 600 a 800 unidades internacionales, UI, de vitamina D por día para la mayoría de los adultos mayores de 50 años. Puedes obtener vitamina D de alimentos como pescado graso, como el salmón y la caballa, productos lácteos fortificados, como la leche y el yogur, y huevos. Además, recuerda que la vitamina D es sólo una parte de controlar el reflujo ácido de forma natural. También es importante vigilar lo que comes, evitar alimentos picantes o ácidos y tratar de no comer demasiado cerca de la hora de acostarse. 7. Vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra de manzana es ampliamente conocido como un remedio natural para la indigestión, la acidez estomacal y los problemas digestivos. Es fácil de usar, simplemente mezcla una cucharada de vinagre de sidra de manzana orgánico, crudo y sin filtrar con un vaso grande de agua y bébelo con una pajita antes de cada comida. El ácido acético en el vinagre de sidra de manzana ayuda a equilibrar el pH de tu estómago, mejorando la digestión y previniendo el reflujo ácido y el erge. Este ácido acético es un tipo de ácido graso de cadena corta, AGCC, que también apoya a las células de tu colon, dándoles energía para digerir adecuadamente los alimentos y absorber vitaminas y nutrientes. Muchas personas mayores de 50 años encuentran que el vinagre de sidra de manzana es un remedio simple y efectivo para el reflujo ácido. Sin embargo, si estás lidiando con una inflamación severa en tu garganta o esófago, puedes considerar tomar 2 a 3 cápsulas de vinagre de sidra de manzana antes de cada comida en su lugar. Como detener permanentemente el reflujo ácido, evita los medicamentos antiácidos ya que neutralizan tu importante ácido estomacal. En su lugar, prueba con betaina HCL o vinagre de manzana antes de las comidas. Estos remedios naturales restauran la digestión y cierran la válvula para prevenir el reflujo ácido o el erge. También equilibran el pH en tu estómago, ayudándote a absorber más vitaminas y minerales. Incorpora repollo crudo y rallado en tu dieta diaria. Puedes usar repollo rojo, verde, morado o ceboí, o disfrutar de chucrut en una sabrosa ensalada. El repollo está lleno de glutamina, clorofila y vitamina C, que ayudan a sanar el revestimiento de tu estómago, esófago e intestinos dañados por el reflujo ácido. Reduce el consumo de granos refinados y aceites vegetales como pan, pasta, pasteles, aceite de maíz y aceite de soja. Reemplázalos con alimentos integrales como huevos de pastoreo, pescado salvaje, carnes alimentadas con pasto, aceite de oliva virgen extra y verduras al vapor. Agrega sal del Himalaya o sal marina celta a tus comidas, estas sales proporcionan cloruros, cloruro de sodio, que ayudan a tu estómago a producir HCL. Consume alimentos ricos en potasio, como aguacates, verduras de hoja verde, salmón salvaje, hojas de remolacha, calabaza y coles de bruselas, para apoyar la producción de ácido estomacal. Bebe un vaso de agua mineral con gas por la mañana para hidratar tu tracto digestivo y fortalecer el pH de tu estómago. Reduce el consumo de té y café hasta que tengas tu reflujo ácido bajo control. Si estás estresado o tienes problemas para dormir, busca formas de relajarte y manejar el estrés, ya que puede sobreestimular tu sistema nervioso simpático. Da largos paseos lentos en la naturaleza durante al menos 45 minutos al día para aumentar la ingesta de oxígeno y calmar tu sistema nervioso. En conclusión, explorar remedios naturales como estas 7 vitaminas y minerales para detener el reflujo ácido puede cambiar el juego para muchos. ¿No es fascinante cómo ajustes simples en nuestra dieta y estilo de vida pueden tener un impacto tan profundo en nuestra salud? Ahora, me encantaría saber de ti, ¿cuál de estas vitaminas te emociona más probar? Déjame saber en los comentarios abajo, y recuerda, cuidar de tu salud es esencial, así que no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte a nuestro canal para más contenido informativo y compartirlo con tus amigos y familiares que podrían beneficiarse de estos consejos. Juntos, difundamos la palabra sobre soluciones naturales para el reflujo ácido. Gracias por mirar.